En varios videos de cámaras de seguridad quedó registrado un habitante de calle conocido como Eric Robando en el colegio El Carmelo de Valledupar. Esta persona estuvo en el programa de rehabilitación Josué Rescata, pero salió de manera voluntaria. Dígame, tengo muchas ganas de trabarme, no quiero estar en la casa hogar, me quiero ir. Dígame, yo no quiero estar más allá, venga, eche para acá. Pero, ¿cómo así? Ya no quiero molestarlos más allá. ¿Por qué? Ya me colaboraron mucho. ¿Y qué quieres irte a reventar otra vez? Ya mañana me iba para Mariangola. Yo iba a salir a la mañana, pero ella no me dejó. Yo me iba a ir para Mariangola. Bueno, mi gente, yo iba pasando acá, iba para la casa hogar y me encuentro a Eric, que se voló de la casa hogar. Iba aquí en la glorieta de los gallos. Ya me manifiesta de que no quiere estar en la casa hogar. Yo no puedo hacer más nada, mi gente. Eric, o te vas conmigo o te olvidas de mí para siempre. Hola, padre, hola. ¿Listo? Venga, eche para acá. Eche para acá, cerro chucho. Bueno, mi gente, no puedo hacer más nada. Eric se voló de la casa hogar. Ahí dejó la constancia. ¿Sale bien? ¿Está maltratado? No, señor. ¿Todo bien? Sí. Bueno, no podemos hacer más nada, mi gente. Bendiciones. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe, contamos con el servicio de Imagenología, que está compuesto por una sala de radiografías, tanto convencionales como especializadas, y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes, que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías, tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como Imagenología, podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas, tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados, como los coloporenema, el tránsito intestinal, los etofagogramas, que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía, que está especializado en estudios cardiovasculares, que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento, llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos, con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico, ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!